A las 2.57 yo a ella la llamo y me dice mamá voy en el colectivo. Ya ok, te espero afuera. La historia de Hugo Pastén no empieza con el oficio de colectivero, pero por lo que se sabe hasta ahora termina con la desaparición de Catalina el 22 de junio del 2019. La joven de 16 años volvía de una fiesta cuando subió al auto del que ahora se conoce como el psicópata de Copiapó. Se suponía que veía hasta acá menos de 3 minutos, 5 minutos y yo debería haber estado acá. Y yo salí a esperarla afuera. Y nunca llegó. Nunca llegó, eran las 3.5, 3.7 y nada. Buscando a Catalina, familiares, amigos y rescatistas especializados han recorrido basurales, piques mineros y parte del desierto. Hasta el momento, lo único que ha aparecido son sus documentos y su celular. Se teme que después de asesinarla, Pastén haya incinerado su cuerpo como habría hecho 5 meses antes con Susy Montalbán, peluquero y activista trans que fue encontrado calcinado al interior de su local. Y con Marina Cabrera, la joven madre boliviana, cuyos restos aparecieron al interior de un pique minero. El juicio contra Hugo Pastén por estos dos asesinatos y una desaparición parte el próximo lunes 23 de mayo en el Tribunal de Juicio Oral en Copiapó. Desde ya hace un mes que la Fiscalía se viene preparando para este importante juicio. Son 97 testigos, 25 peritos, una inúmera cantidad de documentos y evidencias. Yo quiero que este pague y que no se vuelva a cometer el mismo error que salga con beneficio. Yo quiero que este tipo, si son 40 años, que sean esos 40 años sin derecho a nada. Como tenía que haber cumplido esos 24 años, yo quiero que no vuelva a salir nunca más de la cárcel. La madre de Catalina recuerda que Hugo Pastén ya había sido condenado antes. El 2005 recibió una pena de 24 años de presidio, también en Copiapó, por violar y acuchillar a dos víctimas. En ese juicio, su defensa argumentó que era un yigoló y que las mujeres lo perseguían. Le trataron de buscar a las víctimas, a ambas, el hecho de que, por ejemplo, una salía a discoteca. Entonces, como salía a discoteca, ah, no, le gusta. No sé si me entiende. Eso hoy día, sin duda, sería absolutamente reprochado y con justa razón por los movimientos feministas, absolutamente. De acuerdo a esa primera condena, Hugo Pastén todavía debería estar preso. Pero de los 24 años alcanzó a cumplir solo 11 y salió en libertad, por buena conducta, el año 2017. Se sospecha de su participación en otros ataques, pero por el momento el Ministerio Público espera demostrar su responsabilidad en las muertes de Marina Cabrera y Susi Montalbán, además de la desaparición y muerte de Catalina. Se está pidiendo para cada uno de esos delitos la pena de presidio perpetuo calificado, pena que, esperamos, se imponga al imputado al final de este juicio. Es decir, el Ministerio Público pide tres condenas de presidio perpetuo por el secuestro y homicidio de Marina Cabrera, por el homicidio con incendio y robo de vehículo de Susi Montalbán y por la sustracción de menor con homicidio de Catalina. Estos crímenes y otras desapariciones que siguen sin resolver en la zona han provocado indignación y protestas públicas. Tanto el fiscal que lleva la causa como el defensor público de Hugo Pastén han recibido severas amenazas por considerar que la forma en que se ha llevado el proceso favorece al imputado. En cada uno de sus traslados al tribunal ha habido agresiones al personal y vehículos de gendarmería. Por esta razón, la Corte Suprema de Justicia rechazó este miércoles un recurso en que la defensa pretendía llevar a Pastén de forma presencial a las jornadas de juicio oral. El objetivo de este recurso de amparo dice relación con contar con la presencia del imputado junto al defensor de manera personal en el juicio, así garantizar sus derechos como son la presunción de inocencia, el debido proceso y puntualmente contar con una comunicación directa y fluida con el defensor para efectos de llevar a cabo este juicio. Según se estima, el juicio que empieza el próximo lunes se prolongará al menos por 45 días. Como sea, el mayor consuelo y reparación que espera la madre de Catalina es encontrar el cuerpo de su hija. Por eso le hace una especial y directa petición a Hugo Pastén. Solo le pido que él me devuelva a mi hija, es lo único, lo único que quiero es para poder nosotros cerrar nuestro ciclo. Lo único que pido es que él me devuelva a mi hija para poder cerrar todo esto.